bienvenidos una semana más a todos mis acuarios a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi, esta semana vamos a echar un vistazo a las energías que hay disponibles para acuario en sol, luna, ascendente o venus y su ex vamos a ver si hay amor, si hay arrepentimiento, si hay reconciliación si hay alguien kármico motido de por medio, etc, etc, etc acuario, quería mencionarte nuevamente que hay abierto un instagram con el nombre de secretos del cuervo sin tarot al final, secretos del cuervo donde estoy hablando poquito a poco sobre astrología, astronomía, carta astral voy subiendo los diferentes escenarios que van cambiando semana tras semana si te interesa pues te invito a que me busques también desde esa otra plataforma de este instagram con el nombre de secretos del cuervo tarot estaré encantadísima de seguir en contacto con ustedes también desde allá ahora sí que sí, no me enrollo más, vamos a la lectura de acuario y su ex vamos a ver qué es lo que viene, acuario y su ex acuario en la lectura del ex, allá vamos bueno, por aquí veo virgo pues mira acuario, me gusta, me gusta es verdad que tiene cierta connotación negativa esta lectura pero bueno, no es nada que tú no sepas y el resultado es bastante positivo entonces me quedo con eso vamos a ver algunos de ustedes estuvieron mucho tiempo solos mucho tiempo aislados de hecho me llama muchísimo la atención ahora que me doy cuenta que cae el ermitaño justo encima justo tocando la carta del cuatro de espadas algunos de ustedes se tomaron un tiempo largo y tendido para sanar, para reflexionar, para saber qué es lo que querían para saber qué es lo que necesitaban para saber exactamente qué es lo que había pasado con esta personita con tu ex entonces algunos de ustedes se quedaron durante un letargo durante un tiempo considerable analizando toda esta situación buscando dudas perdón, buscando buscando resolver las dudas es lo que quería decir muchos de ustedes se quedaron con un sinfín de preguntas sin resolver bien por la cobardía de esta persona o porque no entendieron realmente el por qué pasó lo que pasó entonces algunos de ustedes después de este tiempo dándole vueltas a la cabecita reflexionando en soledad porque de hecho veo que muchos de ustedes se volvieron como muy introspectivos como muy de guardarse el dolor para adentro no compartirlo no voy a hablar con mi familia ni con mis amigos ni con mis compañeros de trabajo porque no se me apetece hablar del tema porque no quiero darle dolor de cabeza a nadie o bien pues porque es tu personalidad pero sí veo que muchos de ustedes incluso se aislaron un tiempo no salieron no quisieron ver a nadie no quisieron hacer nada pero bueno la parte positiva es primero que ya has salido de eso o estás por salir de eso ya muy pronto y lo segundo es que es un proceso natural es un proceso necesario también es lo inteligente no es el aventurarte acabo de salir de una relación que no funcionó y me voy a lanzar a los brazos del primero que se me cruce en mi camino entonces eso está muy bien muy bien es muy justo para ti es muy justo también para el resto de las personas de las que estén por llegar no es casualidad que diga lo de que estén por llegar algunos de ustedes ya tienen algo por ahí ya tienen algo y no me lo han contado en fin la cuestión es que mira durante un tiempo siempre que le das vueltas a este pasado te vuelves frío te vuelves distante te vuelves muy severo es como no ya yo corté definitivamente con ese pasado no quiero saber nada de ese pasado no le deseo ningún mal que le vaya bien pero yo voy a avanzar por otro lado ojito porque algunos de ustedes todavía no dejan atrás al 100% esa fijación con el pasado algunos de ustedes están profundamente dolidos entonces la cuestión es yo lo que veo aquí es que habían diferentes diferentes oportunidades algunos de ustedes no sabían si estaban haciendo ustedes bien al dejar a esta persona otros de ustedes bueno quiero decir que algunos de ustedes no sabían si estaban eligiendo bien al dejar a esta persona si debían seguir con esta persona si deberían empezar a conocer a alguien nuevo si deberían yo que sé tirar la toalla y dedicarse a ustedes mismos y ya entonces aquí había cierta confusión porque no sabías realmente qué es lo que ibas a hacer venía ya muy dolido un poquito deteriorado ese corazón de esa situación anterior sin embargo entre todas estas oportunidades que tenías decidiste luchar decidiste venirte arriba fíjate que las personas que saben por lo que has pasado reconocen el mérito la valentía que has tenido de dejar atrás una circunstancia que no fue fácil una circunstancia de la que tuviste que batallar y saliste mal herido pero venciste has vencido el triunfo es tuyo acuario no importa lo que hayas dejado atrás y esto la gente lo ve la gente lo ve sí que es cierto pues lo que estábamos mencionando hace un ratito que algunos de ustedes se me aislaron durante mucho tiempo no quisieron conocer a nadie totalmente lícito no quisieron salir no quisieron comunicar todo ese dolor que tenían dentro pero bueno finalmente mira finalmente aunque es cierto que tú quisiste a esta persona tú tenías sentimiento verdadero por esta persona no fue fácil dejar atrás esta relación finalmente yo veo aquí que has tomado la decisión correcta veo que has preferido comprometerte contigo mismo acuario has preferido luchar por ti por tu bienestar de hecho dejas atrás las tristezas las penas has llorado has sufrido le has dado muchas vueltas al fracaso sentimental el por qué me sucede esto el por qué me rechazaron el por qué me engañaron el por qué patatín y patatán esta energía sale sale de tu vida esto lo dejas atrás déjame decirte que esa persona del pasado se puede estar empezando a arrepentir ahora de lo que haya sucedido esa persona quizás está empezando a empatizar está empezando a sentir esa nostalgia y ese arrepentimiento de no haber hecho las cosas bien ahora por qué porque ve que tú estás de entre todas las decisiones que podrías haber escogido has escogido salir adelante y esta persona puede estarte viendo más fuerte más rejuvenecido de hecho mira es que te empoderas es que te empoderas brillas brillas entonces esta persona ve ese cambio te siente que no eres el mismo acuario con el que lidió esto puede estar llamando la atención de esta persona con la que ahora mismo no veo que tengas contacto no lo veo de hecho mira pasamos del 9 de pentáculos al 10 de pentáculos estás totalmente centrado en ti en tu bienestar en tu trabajo en tus estudios en tu familia en mimarte en quererte a ti como prioridad y esto esta persona lo sabe de algún modo lo sabe esta persona yo no sé qué es lo que está haciendo porque no me sale comunicación entre ustedes por aquí de hecho no me sale que vaya a intentar regresar a día de hoy no veo un regreso pero sí que veo que esta persona puede estar echándote de menos puede estarse arrepintiendo ahora que tarde no haber hecho las cosas bien desde un principio y sí ya sé que hay personas que se equivocan todos tenemos derecho a equivocarnos pero no sé para que acuario haya decidido cerrar la puerta y venirse tan arriba pues bastante lastimado tiene que venir ¿no? esta persona sí puede estarse arrepintiendo pero yo aquí no veo movimiento ninguno sea lo que sea tú que es lo que a mí me interesa dejas atrás la pena dejas atrás ese pesimismo dejas atrás ese por qué a mí y por qué yo y por qué hiciste esto sales sales de todo eso te me vienes arriba pero vamos a ver si soy acuario tú flipas soy acuario yo yo valgo mucho claro que sí te voy a sacar tres cartitas más acuario vamos a ver tres cartitas más para acuario en la lectura del ex vamos a ver mira madre mía si estabas esperando que esta persona moviera ficha esta persona déjame decirte que ahora mismo la energía está muy fuerte para que en un momento de de cómo puedo decirlo ay no me sale la palabra ahora en español bueno en el momento en el que tú menos te lo esperes y esta persona menos se lo espere también como así no esta persona sí va a tomar acción esta persona sí va a buscarte de hecho perdón de hecho aquí veo una llamada telefónica esta persona por un impulso esa es la palabra que estaba buscando esta persona en un impulso puede agarrar el teléfono y llamarte acuario vamos a verlo vamos a hablar vamos a hacer las paces quiero otra oportunidad pero sabes lo que pasa que tú no terminas de sanar esto de hecho me sale muy marcado una traición o tú te sentiste así tú te sentiste traicionado por el motivo que sea pero muchos de ustedes están lidiando con una persona que les fue infiel y tú esto es algo que no toleras y que no perdonas y que no vas a volver a dejar pasar entonces en el momento en el que esta persona se le ocurra agarrar el teléfono para volver a buscarte lo que se va a encontrar es con una persona dolida que va a defenderse y tiene que decir su verdad y tiene cosas que recriminar con toda la razón y con todo el derecho del mundo entonces aquí vienen pleitos más le vale a esta persona ser un poquito más inteligente un poquito más empático y si te echa de menos pues no sé que se compre un libro y se dedique a leer ¿no? que se compre un hobby porque ustedes no perdonan esa traición ustedes no olvidan el daño que les hizo esta persona les puso un jaque en jaque mate total lo que no se espera es que bueno pues vamos a intentar venir a reconquistar vamos a ver cómo está el terreno bueno el terreno baldío se dice un terreno que ya no es fértil donde ya no hay nada más que rascar con la misma que viene este vas al menos esa es la energía que veo disponible para la inmensa mayoría de mis acuarios cada uno sabrá por supuesto qué decisión es la que debe tomar yo ahí no me meto yo no juzgo a nadie les deseo lo mejor por siempre acuario esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado que resuene contigo si es así pues me ayudaría bastante un like y que te suscribiera muchísimas gracias y hasta pronto